Dale, dale. Señores, tenemos invitados en la casa, realmente especiales, extranjeros, no de aquí. El tipo la aplica a nivel de trap, drill. El tipo hace reggaetón, el tipo es súper versátil. Vino acompañado de un tremendo productor también, que nosotros vamos a conocer la historia de ambos aquí. Aquí tenemos a el Johnny Baby y J.S. Todo bien aquí, rey. La lealtad, la lealtad, papi. Júralo, que la lealtad, júralo. La lealtad, la lealtad, papi. ¿Es el flow? Ese es mi eslogan. ¿Ese es tu eslogan? Ey, nada más. Tengo una pregunta seria. Dímelo. Para empezar, Fuego Contó. Ahí, dime. ¿Tú eres jugador de Boston? Acércate al micrófono. No, mira, si tú supieras que mi equipo es New York. ¿Tú eres yanquita? Sí, yo soy de yanqui. ¿Y por qué esa ropa? Porque es la que quería ponerme hoy para demostrar la diferencia. Mierda. Tú sabes. Hermano, ¿cuál es el nombre tuyo? Para que la gente... J.Bitz. J.Bitz. ¿Qué tiempo ustedes tienen trabajando en conjunto? Seis meses de que nos conocemos. Yo estando en Cuba y él aquí en República Dominicana. ¿Tú estando en Cuba? En Cuba. De La Habana. ¿Qué tan difícil ha sido tu vida allá en Cuba? La verdad, la verdad. Sí, verídico. Acércate al micrófono, jala ese micrófono. Ok, ok. Míralo, jálalo. En Cuba yo era productor. Sí. Y artista a la vez. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo decirte? En Cuba, el género de Cuba, como que yo no lo hacía. El género de Cuba, yo estaba haciendo música internacional. Era más difícil, es más difícil con música internacional pegarte en Cuba. ¿Penetrar allá, sí? ¿Cómo se llama? El bandolero. El bandolero. El bandolero. Mierda. El productor que más éxito ha hecho en Cuba. Entonces, a través de trabajar con él produciendo, se me dio la oportunidad de como artista sacar canciones, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ahí, colaboraciones con artistas conocidos en Cuba, pao, 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 trabajando hasta que pa, bien gancho. Y realmente, analizando tu carrera, ¿qué es lo que más te gusta, producir o cantar? Cantar. ¿Cantar? Claro. Ok, entonces, ¿cómo tú conoces a J Beats? ¿Cómo tú lo conoces? ¿Cómo ustedes dan? Entonces, ¿tienen seis meses trabajando? Seis meses trabajando, yo conozco a J Beats a través de un contacto que conocí por WhatsApp que se llama Flow. Flow. En más Flow. Ajá. Lo conocí como Edgar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos como un grupo de trabajo, una familia donde todos nos unimos. Ahí estaba este hombre, que es un gran productor. Entonces, yo mandé mi contenido, porque de ese momento quise llegar a Cuba, tú sabes. Yo quise llegar a República Dominicana. Sí. Y entonces, no había manera, por mi forma, como decir, voy a sacar un pasaje, voy a ir a República Dominicana. No se podía. No se podía. ¿Y cómo tú frenaste aquí, en el patio, entonces? Wow. Trabajo. ¿Te casaste fue? Trabajo. ¿Tú sabes? Mira mi mano. ¿Para de peso? Par de peso. ¿Qué? Par de peso. Tira un cálculo tú como yo. Tira un cálculo. ¿5 mil dólares? No, no, te pasaste. Demasiado. Demasiado. Dos mil. ¿Dos mil dólares? Dos mil dólares. Me dan aquí. Tú sabes. Esto es ok, tú llegaste aquí, pero tú estás recibiendo aquí ahora mismo, ¿qué es? Yo estoy con JB, en el estudio JB, en Villafaro. En Villafaro. Pero, ¿cómo así? Identifícate. ¿Por qué? ¿Me entienden? Estamos trabajando todos los días. ¿Un romance? No. No, ¿cómo que un romance? No. Tampoco así, tampoco así. Claro, ¿qué pasa? Tampoco así. Dos depósitos. Entonces, si ella me dice a mí, son tantos, hazme. Y después, allá tú me dices, no, son tres, cuatro depósitos. Yo no sé eso. ¿Me entiendes? ¿Y qué? ¿Y si te atracaste o hiciste algo clandestino? Ya, nosotros nos reunimos en la familia y damos un acuerdo. Sí. Y estamos todo el mundo juntos trabajando diario. Ok. Mejorando el estudio, haciendo producciones, colaboraciones todos estos días. Tú sabes. Cuando tú veas la música, tú vas a decir, oh, el culano. Este nombre es tuyo, ese nombre es tuyo. Me llama, de curiosidad, ¿de dónde viene? El Jell Johnny Baby. Mira, a mí me decían el Johnny normal. Sí. Acerca del micrófono, acerca del micrófono. Yo me llamo Jonathan. Sí. Pero a mí me dicen Johnny de cariño. Johnny de cariño. Que cuando yo estaba haciendo mi primera canción, como que soltó un apoyo. Sí. Baby, baby. Atrás del Johnny, ¿me entiendes? Y como la unión esa quedó perfecta, el productor me dijo, wow. ¿Tú sabes qué pasa? Que en las redes sociales hay muchos Johnny. Tú no te puedes quedar con el Johnny solo. Tienes que sacar una variante diferente. El Johnny Baby. El Johnny Baby. Y se quedó a partir de ese día inscrito en BMI Sports. Spotify, YouTube. En todos lados. En todos lados. Y a partir de ahí puedes ver Koala. ¿Me entiendes? Como me dicen Koala. Me dicen el Cuba. Aquí en el RD me dicen el Cuba. O dímelo, la lealtad, la lealtad. Que en mi esloga. ¿Me entiendes? Muchas formas me puedes decir todo mi ahora. Y entonces, JB, ¿qué tiempo tienes trabajando en música? Tengo varios años ya produciendo en el país. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te motivó a ser productor musical? Bueno, realmente yo me motivé cuando me vi con la necesidad de grabarme a mí mismo. Ah, porque tú cantabas también. Sí, sí. Yo compongo. También tú compongo. Y tengo colaboraciones de hace años con artistas que hoy en día son famosos. Menciónalos. Dale su payola sin miedo. Yomel el Meloso. Sí. Fue uno de los artistas principales de lo que es el proyecto cuando comencé a producir. Ese fue el primer proyecto que nosotros agarramos. Y vamos a trabajar, vamos a darle. Boom. Ya tú sabes, Yomel está ahí súper bendecido, gracias a Dios. Y también queremos volver a trabajar con él porque él es de la familia de Villafaro. Ahora, ¿cuáles son los artistas que te han quedado mal a ti a nivel de publishing, de master, de split y la vaina? Quiero que tú me lo mencione aquí. Bueno, Marito, para serte sincero, en este año yo tuve un encuentro conmigo mismo. No, no, no. Yo no estoy hablando de si tú tuviste reencuentro. Te estoy diciendo a ti que cuáles han sido los artistas que te han quedado mal. Para mí. ¿Qué reencuentro? No, para mí yo mismo fue que me quedé mal. Sí, te suena. Por eso que, atención, por eso que clavan a los productores, porque no desenmarcaran a los artistas. Sí, sí. Señora, recuerda que hoy salen 20 artistas, mañana salen 60 y por ahí se va. Tú sabes que aquí en Dominicana si empezamos a quitar careta, tú sabes que... Pero antes de creer que tú eres un diablo cojuelo, quita la toa. Bobo, bobo, bobo. Sí. Ven acá, Cuba, dime algo. Tú, de casualidad, has hecho champeta. ¿Hace que se llama el ritmo nuevo? ¿Qué champeta va a ser? ¿Qué champeta va a ser? ¿Qué tibere cubano? ¿Qué champeta del diablo? Yo estoy hablando de Cuba. Mira, yo llevo una semana aquí. Y en una semana, no entiendo usted, en el lugar todavía de usted. Ok, te voy a explicar. Champeta es como un dembow, pero que es un dembow como de Cuba, como de Colombia. Como Chimbala. Lo que hace Chimbala. Más o menos, exactamente. Fusión, fusión. No he hecho todavía eso. Yo nada más aquí he grabado con dos artistas élites. ¿Cuál es? El completo RD. El de bling, 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 bling. Sí, 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 se acuerda. Y Mandrake. Tú dijiste, espérate, repíteme, ¿qué es por lo que tú dijiste? Con dos artistas élites, ¿qué es por lo que tú dijiste? Ellos son para mí élites. Son élites, loco. Tú tienes algo en contra, son élites. Brailing, por favor. Vamos a respetar a los vistas, vamos a respetar. Si Mandrake se sienta aquí tú. No Mandrake, sí, Mandrake una leyenda. Ajá. Pero no mencionaste, diga el completo RD. El completo, bling, bling, bling. Que atención, completo. Perdóname, en una entrevista, el de la 42, se lo dije completo. Tienes que cambiarte ese nombre. Pues aquí han venido gente que dicen que no, el completo RD es jamón, queso y pollo. Te van a faltar el respeto. Atención. Ok. Te está pegado en Cuba. Está bien, están matando para allá. Ok. No has hecho champeta, no va a ser ninguno de esos géneros. Vamos a hacerlo. Ok. Para quedar bien contigo, vaya. No, 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 olvídate de mí. Tengo que quedar bien. Desde aquí del Bajo Mundo, ¿con cuál actitud ustedes han tenido conexión así para ser próximos palos musicales? Se lo decimos. Todavía no me puede. No, no se lo decimos. ¿Están presos? Es una bomba, es una bomba. ¿Están presos la actitud? Todavía. Lo que pasa es que cuando uno lo habla fuera de tiempo. Se cortan las cosas. Es así. Yo le apuesto a ustedes todo lo que ustedes quieran. Que si ustedes tuvieran un split filmado de Daddy Yankee hace rato y tuvieran el release ready, hace rato lo hubiesen mencionado. Pero es que eso está en trabajo. Eso no está ahí para salir. Ok. Femina de Jener Urbano, con la cual ustedes han trabajado o piensan trabajar. Esta pregunta es para los dos. Yo estoy atrás de un artista. ¿Pero para hacer música con ella o para darle? No, no se dice. ¿Ah, para darle también? No se dice. Mierda. ¿Cuál es esa? Yo no lo he dicho. La Melly Queen. Atrás de ese artista. ¿Cómo que se llama? Melly, Melly Queen. La del corazoncito en la cara. La del pelo rosado. Melly Queen, Melly Queen. Menor Queen será que le dice. Menor Queen. Ah, Menor Queen. La Menor Queen. La Menor Queen. La que hace Mueca en la 42. ¿Por qué tú te atras de ella? Me gusta el flow de ella. Acércate al micrófono. Me gusta el flow. Después cuando no te escuches la entrevista. No, me gusta el flow de ella. ¿Te gusta el flow de ella? Sí, yeah. ¿Le darías fuerte a ella? No, está hablando de música. Ah, ok. Hablando de música. ¿Y tú, mi hermano? No confunde las cosas. Yo estoy planeando unos cuantos featuring con Bellabreu. Sí. Bellabreu, la que está tirando, digo, con el cherry ahora. Sí, Bellabreu, muy dura, dentita, profesional, una psicópata, ya tú sabes. ¿Dentita ella? Ella es la nueva pareja de Cherry, que tiene su clínica, su vaina, odontóloga. Muy dura. Y es durísima cantando también. Él no lo sabía. Él no lo sabía. ¿Qué tú quieres? Yo no lo sabía, la charlatanería. No, nada de lo que él no lo sabía. Ok, ¿cómo ustedes ven el género urbano dominicano de aquí a cinco años? Wow. Bueno. Tú que vienes de Cuba, que viene a otro sistema, sí. Yo no vine a ser solo de Mueca. Eso es lo que te vengo a decir. Yo no vengo a ser de Mueca aquí. Tú vienes a aplicar en todos los sentidos. Ahí en todo. Si hago de Mueca, hago el de Mueca con artistas dominicanos. ¿Me entiendes? Solamente. Solamente. Yo no voy a venir a hacer de Mueca para... No, para ver si en un año me pego, no. Tú te vas a ir por lo seguro. Te vas a ir por lo seguro. Por lo que es internacional, más que internacional. No estoy diciendo que el de Mueca no es internacional. Claro, claro, claro. Ok, pero para mí pensar, lo que yo hago es diferente al de Mueca. ¿Me entiendes? Tú no te apuestas... O sea, es difícil para ti. Un ejemplo, tú frenaste aquí hace par de meses, pero cómo tú... Hace una semana, semana, una semana. Bueno, una semana, pero ¿cómo tú generas dinero aquí? ¿O cómo tú piensas buscarte el par de pesos aquí? Tranquilo, por la música. ¿Por la música? Por la música, tranquilo. Tranquilo. Pero ¿cómo? ¿Va a vender composiciones? ¿Va a vender arreglos musicales? ¿Producciones? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Produciendo? Sí. Las colaboraciones ya se están dando. Esa es otra. Sí. A partir de esas colaboraciones vos conseguís más todavía. Después de eso van a venir los eventos y si Dios quiere, la pegada. ¿Y cómo tú generabas dinero en Cuba? ¿Cómo yo generabas? Pues las producciones. ¿Solamente producciones? Producciones y que en Cuba yo era el que hacía de un bau. Miel, Quina. ¿Me entiendes? ¿Y para qué tú bájate para acá? ¿Tenías que esperar un tiempo más? No, porque aquí ahora llegué yo. Y ahora es que tú vas a ver la diferencia. Tú le vas a romper la madre a todos los productores. Hasta JB va a coger funda de ti. No, no, no. ¿Verdad? No, JB me trabaja la música a mí. Sí, pero tú tienes que bajarte decidido. No, yo no compito con JB porque JB es de la familia. Es tu hermano. Es mi hermano. Pero por ejemplo, si yo te chugo aquí con el de los Arcas, todos esos tigres, tú le das a funda. No, yo le digo, yo le digo, este es tu país. Sí, ¿me entiendes? Pero yo debo cambiar las cosas. Cuando tú empeces a escuchar, el cubanito, el cubanito. No, el otro. No, el otro. No, el otro. ¿Tú sabes? ¿Cuál es el otro? Harrison. Hay otro cubano aquí. Sí, durísimo. Pegadísimo está. No, ya, ok. Perfecto. ¿Te cae mal él? No me llevo con él. ¿Que no te lleva con él? ¿Y por qué razón? Ni de Cuba. Ni en Cuba me llevo yo con él. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, yo a Harrison lo conozco de vista, ¿me entiendes? Desde chiquito, porque él iba a trabajar en los estudios donde estaban mis contactos, ¿me entiendes? Sí. Y ahora pegado en Cuba no era nadie tampoco, ¿me entiendes? Y entonces a mí me cae, no es que me caiga mal, sino que no me gusta la actitud de los artistas que se quedan creyentes, ¿me entiendes? Que se creen más grandes de la cuenta. Sin ser nadie, ¿me entiendes? El artista más pegado de Cuba, de lo que él hace, que se llama Reparto Cubano, que es como el Dembow en Dominicana, se llamaba, se llamaba no, se llama Chocolate en sí, ¿me entiendes? Entonces él le vende sueño a los cubanos que en el RD es un ícono, que en el mundo es un ícono. Él está matando aquí. No, pero no es nadie. No es nadie. ¿Y si él te agarra ahí afuera y viene? Y dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo, mi hermano? Esta tabanea, de una vez, toma. ¿Me irá para acá? No le importa, no te lleve un mollero. No, olvídate de eso. ¿Y por qué tú en vez, por ejemplo, de tener alguna inconformidad con él, tú no buscas un acercamiento, para que él te empuje aquí? Yo no te he dicho a ti que yo soy rival de él. Él es fanático de nosotros, atención, Harrison, en el estudio donde tú lo veas, si hay que ponerse los guantes, lo ponen. Yo no te he dicho a ti que yo no soy rival de él. Sí. Te estoy diciendo que no me gusta la actitud. Hoy mismo yo estaba viendo una entrevista, discúlpame, Jay, de Yomel, donde... ¿Y por qué tú le pides disculpas a él por Yomel? No, porque... Ah, ustedes tuvieron un rostro, es tú y Yomel. No, eres trabajando junto. Y no lo dijiste, por eso es, atención, Yomel, lo explí, lo estás esperando. Pero ¿y por qué hay que pedirle disculpas? Trabajan juntos. Bueno, ahí hubo un bobo. No, trabajan juntos. Entonces, hoy yo estaba viendo de YouTube, Luis Nicópora, ¿no? Una entrevista a Yomel, también creyéndose en el artista más pegado de redes. Tú no puedes decir eso, eso es ego. Ah, pues este tipo vino decidido aquí, eh. No, cuidado. Oh, tú lo trajiste para eso, pues. Tantivo, tantivo. Bueno, tú veas la bandera, la lealtad, la lealtad. Uh, el cubano. Ven acá, cubano. Los artistas que sí merecen respeto de Cuba, que son cubanos allá. Los de la nueva generación. Chocolate de en sí es el que más nunca va a perderle respeto. Porque él fue el que sacó a los artistas urbanos internacional. Y después de él, no, después no. Encima de él, los ardeanos. Addo, el B, Silvio Rodríguez, esa gente. Yo tengo un par amigo que está matando, que es cubano. Chris Tamayo se llama. Sí, está en Estados Unidos. Sí, ese es mi hermano, atención, Chris. La gente, caliéntalo allá con Hanson. ¿Quién más allá de los nuevos, de los nuevos? Que tienen talento, que tú dices que merecen el break. No, no, no. ¿Quién o qué? Ya, es que la música que hacen ellos se queda en Cuba. ¿Por qué? Por la sencilla razón del palabreo musical. ¿Me entiendes? Es pocha, te voy a... Que si tú no singa, que si no sé qué. ¿Me entiendes? Hombre, un vi ese hombre para yo escuchar. Por un vi. Por un vi. ¿Un vi de qué? Un instrumental de lo que sea. ¿De qué lo necesita? Escúchame, escúchame, escúchame. No pongas nada. No pongas nada. ¿Qué pasa? Yo no improviso. No, no tiene que improvisar el verso tuyo. No, tampoco lo hago. ¿Tú no tiras el verso tuyo? Tranquilo. Lo mío yo lo escribo y lo saco en el momento indicado. Coño, pero qué malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame. Mírame. Sí, te estoy escuchando. Mírame. Yo hago las canciones para que la gente se identifique. ¿Tú no tienes ninguna cantidad afuera que no puedas tirar un verso aquí en vivo? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo lo que hago es que tú mismo, que me estás mirando a mí diciendo eso, vaya a YouTube y le escuche. Ah. Y tú mismo te vas a dar cuenta. A perder ese vivo. No me quieres perder ese vivo. Diferente de todo el mundo. Diferente. ¿Tú no andes en esa? No andes en eso. Por ejemplo, si te contratan para un concierto en vivo. Ahí sí lo hago. Ahí sí, ¿verdad? Sí, porque estoy cantando lo mío. ¿Y aquí qué tú vas a estar haciendo? Aquí voy a hacer conciertos. Pero aquí sentado contigo no lo voy a hacer. Ah, bien. Porque eso no es lo mío. Y entonces a mí no me gusta que me esforcen ni nada de eso. No, tranquilo, tranquilo. Te estás forzando. No, vale. Él vino con unos seguridad grandísimos aquí. Atención. Yo tengo dos. Atención, David Brown. David Brown en la casa. ¿Cómo que se llama? David Brown de Villafaro. Un seguridad. No, él no es seguridad. Brown Lee. Mi acompañante. No, ¿qué pasa? Tiene un flow del diablo, pero ese tipo... Ah, este es el Brown. Sí, el Brown Lee. Es el Brown, ok. Y el flow. ¿Cuál es el hombre? Más flow, más flow. Más flow. No, pero ese sí yo pensé que un seguridad con ese flow. Pues vean acá. Hay money. Claro. ¿Qué pasa? Ok. Tú tienes voltaje para tirarte con cualquier artista de aquí, del género. ¿En qué sentido? Guerras liricales. No, te estoy diciendo que no improviso. Que no improvisando, tiradera. En letra, en letra. Sí, tiradera. Sí, lo hago, lo hago. ¿Te gustaría rafaguearte con uno? Lo hago, lo hago. ¿Con quién te gustaría forzar hacia la vuelta? No, no me llevo mal con nadie aquí. Ah, tú te tienes que llevar mal con alguien. No, pero hasta ahora mismo no tengo criterio negativo. Sí, Harrison, después de entrevistarte, haz una tiradera. Se lo hago. ¿También? Se lo hago, porque yo conozco su vida ya. ¿Tú le producirías ese tema? Yo no, a ver. Yo, mira. Vamos ready. El lunes vas a escuchar una canción con Mandrake. Hermano, Corita, durísimo. Conmigo. Y vas a ver la realidad ahí. Se llama Loyalty. Loyalty. Ajá. Lealtad. Lealtad, papi. Y ahí es como un papá tiradera circo, algo así también. No, vamos, vamos. Yo espero que me llenen mis respetativos. Te lo voy a poner en el Instagram. Falsante, te voy a poner. Osuna te quedó chiquito. Falsante. Ah, bueno, vamos. Por si acaso. Pero si rompe, te la doy. ¿Me entiendes? También, dale. ¿Cuál artista tú respetas aquí del género? El alfa. El alfa. Sí. ¿Porque está pegado o por la música clase? Esa es la persona que sacó de un bobo al mundo. No, no, no. Hay que respetar el número uno en RD. ¿Tú lo respetas por eso? Sí, el alfa. ¿Quién más tú respetas? A ver. Al azar no te lo voy a... No puedo decírtelo porque no sé. A ver. Químico Ultra Mea, un duro. Sí. Químico. Chimbala, otro duro. Sí. Son Roche y otro duro. ¿Tú le tienes un respeto a esos tígueres? Esa gente lleva la música a otro nivel aquí. ¿Y tú, JB? Fuera de los que te han atracado a nivel de máster, Idaña. ¿Cómo que ha atracado? Tú le pregúntale a ver lo que ha atracado. Yo le tengo mucho respeto a los raperos dominicanos. T.Y.S., Roche RD, Lápiz Consciente, Aposento Alto, Felina Tan Pérez. Durísimo. Y Rubinsky también muy duro. Arby K. Durísimo. El próximo año, si Dios lo permite, voy a trabajar un álbum con Rubinsky. ¿Qué? En Colombia, él viene para acá, sí. Ya tú sabes, yo estoy en rap. ¿Y a ustedes les gusta el tema de toda la controversia que hacen aquí? ¿Les gusta esa jerja? Sí, a mí me tripea. ¿Te gusta? A mí me da nota, me da nota entretenerme y ver el género. ¿Pero tú te prestarías para esa clase de controversia? Bueno, si hay un momento dado donde yo tengo que hacer un plan estratégico. Por ejemplo, algo de los tontón 80 así. ¿Te gustaría? No, no, no. Lo de tontón no es ni siquiera una estrategia. ¿Y qué fue? Pero se pegó. Eso se llama una tumba, manito. Se acabó el mismo. El mismo se enterró. ¿Y tú qué tipo de controversia tú te atreverías a hacer para tú catapultar tu carrera? Rivalidad. ¿Cómo así? Rivalidad. Sí, claro. Tú me dices mismo, mira, tú sabes que si tú te pegas hoy y tú quieres que yo vaya donde tú estés, y me dices, no, mira, si sacas esta canción y vas a ser rival de, no sé, TV Queen porque andas con mandrake y vamos a ser cuarto, va a 500 mil, va a 500 mil para hacer una tiradera a TV Queen. Vale, se hace. A TV Queen. Te estoy dando un ejemplo. No, porque ni te atrevas. Porque ando con mandrake. Ni te atrevas. No, yo no. Te cae, bueno. Le meto mandrake. Pa. Ese es tu, ¿cómo se dice tu pupilo, tu pupilo, tu gallo? Le digo pa. Para que le hagas el cerdito. El cerdito, en Estados Unidos, ¿te visualizas trabajando allá? Tengo una persona que me mueve la música allá. Sí. Sí. Pero piensa penetrar el suelo americano. Primero dominicana y después allá. ¿Y con la fémina aquí, cómo te ha ido en esta semana? ¿Cómo fue? No te han presentado ninguna fémina. Acabo de ir a la roca. Por una semana, en una semana. No, tranquilo. Porque nosotros llegamos a los braille, ¿sabes? Nosotros llegamos a los sitios a los dos días. Jaqueta de saco de funda. Ahora estoy haciendo colaboraciones y preparando el lápiz. No, no, estoy hablando a nivel de... ¿Tú no te desestresa con nada? Sí. ¿Qué te gusta hacer fuera de lo que la música? No, no, ya te entendí. Ahora fue que caí lo que me preguntaste. Claro, porque tú estás hablando a los dominicanos y no te entiendo todavía. Ok, se lo voy a decir claro, atención. Ahí. ¿Te han presentado algunas mujeres aquí en el patio, en la República Dominicana? Ah, mira, fuimos a la 4-2. Bobo. ¿Tú eres obélico en la 4-2? Nos fuimos y me sacaron de la 4-2. El cubano y el grupo otro... Eran como ocho. ¿A cuántas le diste ese día? No, no. No pasó nada de eso. Pero me sacaron y el grupo estaba asustado porque dicen callar. Las mujeres son las que... Tú sabes. Sí. ¿Y tú no le has hecho la diligencia? Tú con un tigre de aquí, del patio, del faro. Él hizo su diligencia en automático y lo secuestraron y ya estábamos nosotros atrás del loco de nosotros. Sí, pero tú eres atilapia o mujeres de verdad. No, no, no. El loco se aseguró. Se aseguró como una planta. Sí. Aquí las mujeres se preñan rápido. Una ruling. Ya lo vi. Por si acaso. No, ya lo vi, ya lo vi. Te dicen dame el peluche. Hablas con una muchacha. No, mi niña. Dame el peluche. No, que dame el peluche. Que sí o qué, que yo estoy segura. Ahora, ahorita la preña el cubano y fuego con dos. Un dos, mi. Brailing, antes de cerrar, entonces no quiere tirar nada a Capella, nada. Nada, tranquilo. Atención. Mira, mira, a Jay, a Jay. Jay le mete. Vamos a tirar un verso él porque por lo menos me dejaron con la C, como los camellos. Ponle una pista. Quiero un beat, quiero un beat. Dale, dale, dale. Ponle una pista. Ponle una pista, ponle una pista de rap. No le veo la cara delincuentazo que tiene. Tiene que ser un tigre haciendo música y rapeando y de todo. Ahí le mete. Ra, desde el 2006 con Mosa, donde pere. La gente, ¿dónde lo busca usted? Saludos para Mosa en la para, mi hermanito Mosa. ¿Dónde la gente lo busca usted? En Instagram, Spotify, toda la plataforma. Jay Beats. Y Johnny Baby por todas las redes sociales. Jay Beats en todos lados. El instrumental de Capricornio también, este servidor fue que lo hizo. ¿Ah, sí? El instrumental oficial del Capri. Vamos allá, para el Bajo Mundo. Nos fuimos para el Bajo Mundo ahora. Vamos a ver qué es lo que es. Un freestyle. Freestyle, vamos a ver. ¿Fuiste en esta nébula, en freestyle? Vamos a cantar un verso rápido ahí. Vamos a esto. Es que el instrumental va por pedernales. Ahora sí. Está llegando, está llegando, llegó. Llegó, llegó, llegó. Tú sabes. ¿Qué? Wild Life Media. Dice. Úralo. Dice. Ando con David joseando lo que pa' mí estaba guardado. Usted no sabe los trotes que he cogido, ni los que he cogido fiao. Úralo. A veces que me he frisao en la cama, me dio achuchao. Pero tengo que levantarme pa' que no me falte el chao. Por eso es que hoy estoy burlao de tú el que no se le he dado, ni tampoco se la voy a dar. Lo mío estaba guardado. A Dios me dio un regalo y yo no soy un desgraciado. Por eso soy bien agradecido con lo poco que he lograo. Y ahora que falta mambo, esto es música decente. Tengo tanto valor que un tiempo vivía invadiente. Porque soy un valiente a los problemas, le doy frente. A veces se me cae el pelo de tanto que le doy mente. Yo no le paro a na'. No dejo de josear. Si uno se me viró, no le doy mente a na'. Esto lo hago por mi hermano y por mi mamá. Yo sabía que algún día yo iba a coronar y saben que no falto. Me mantengo firme en la regla del asfalto, goceando pila de cuartos. Es que los demás gogo me tenían jaltos. Ey, espera, un aplauso. Lo aplicó, lo aplicó. J-Bits. Hermano, vuelvan y repitan sus plataformas digitales y los Instagram también. El Johnny Baby por todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, Spotify, en todo. El Yanquita disfrazado de Boston. Sí, el país ya sabe cómo encontrarme. J-Bits, arroba J-Bits en la producción y también en un par de discos que están por ahí. Ya tú sabes, te habla por aquí el Johnny Baby. La lealtad, la lealtad de este bebé. Acabamos de salir de gobierno humano y le estoy mandando un saludo a mi patrocinador, Doggy Bapper. Es de la Isabelita, los número uno en Bapper, en tecnología y todo lo que tú quieras. Así que préndela, todo el mundo pa' hoy, Bapper. La lealtad, la lealtad de este bebé. Normal, señores, estamos 100% activos. Esto es el gobierno urbano. El gobierno urbano.